Bueno, pues quiero comenzar preguntándote, Ana, ¿qué juego te lleva a tu infancia y con el que más cariño recuerdas esas vivencias? Pues yo te diría que jugar a la goma, a la goma con mis compañeras en el patio y en el recreo. Y a un juego que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero que se pintaba con tiza en el suelo, tirábamos la piedra y íbamos saltando. El juego de la rayuela, puede ser. También estaba el juego de la galleta, que nos lanzaban una piedra a nuestra galleta, que era un círculo, íbamos que dar una patada y lanzar la piedra y con una tiza ir a comernos la galleta del compañero mientras que recogía la piedra y volvía a su galleta. Y el que perdía era el que se quedaba sin galleta. Bien, pues todos esos recuerdos que yo creo que todos y cada uno de vosotros, los que estáis tras la pantalla, seguramente habéis jugado, habéis sido partícipes y cuando volvemos un poquito para atrás, recordamos con mucho cariño y mucha felicidad aquellos juegos en los patios del colegio, en nuestras casas, con nuestros vecinos, con nuestros primos, nuestros amiguitos. Y bueno, es un poco ir hacia atrás en el tiempo y hacer una comparativa con la actualidad que estamos viviendo en estos momentos. Volvemos a recalcar que venimos de una pandemia, venimos de una situación que está cambiando y que a su vez está cambiando también la manera de movernos y de volver a valorar esos espacios libres, abiertos y ese volver a contactar con esos juegos a través de esa necesidad que tenemos después de un encierro y de esta situación que llevamos ya dos años. Bien, pues como comentábamos, los juegos tradicionales que están quedando un poquito atrás y queremos intentar rescatar para volver a que los más pequeños pues conozcan. De hecho, yo os propongo un reto y es trasladarlo, o sea, jugar con nuestros más pequeños, ya sean con nuestros sobrinos, nuestros hijos y llevarlos un poco a nuestro tiempo. Aprovechar también ese momento de unión, de compartir a través de estos juegos tradicionales en el que les van a gustar. Yo tengo dos hijos y cada vez que les saco un juego de estos, bueno, es mamá, dame más, dame más, quiero más y otra vez y una vez más. Y dejamos un poquito pues todo nuestro día a día, todos los dispositivos que a día de hoy creo que están en un primer lugar bajo sus necesidades, entre comillas, y es un poco llamar a rescatar todos estos juegos tradicionales que de verdad, insisto, nutren y gustan mucho. Volvemos a recalcar la importancia de espacios abiertos y libres, ya sea si estamos viviendo en la ciudad o estamos viviendo en Pueblecito y en espacios donde podemos disfrutar del campo, de la naturaleza, es un poco volver al inicio y a la esencia de cada uno de nosotros. Si tenemos la oportunidad de, ya digo, en un parque cerca de nuestra casa, insto a que los más pequeños exploren, salten, escalen, se esconden tras los troncos de los árboles, tras los arbustos, que jueguen con la propia arena, con las propias hojas, que vean el cambio de las estaciones del año, ¿qué ocurre? Es un poco percibir esas sensaciones y esos cambios que también a su vez hacen que nosotros cambiemos y nos transformemos. Es muy importante la práctica de actividad física en espacios abiertos, libres y sobre todo llenos de naturaleza y de verde. Pues si aumentamos este contacto con estos espacios abiertos y libres, el desarrollo de los más pequeños es mucho más integral, donde sus motricidades básicas se refuerzan para poder llevar luego a cabo una práctica de actividad física, ejercicio o su psicomotricidad se va a ver mucho más reforzada. Es decir, tenemos unas habilidades motrices básicas que en muchos casos, ya sea en la familia o por el entorno que nos rodea, tendemos a limitarlos. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando nacen los bebés y les ponemos los guantes en las manos para que no se arañen, ya estamos, es la manera en que se comunican los más pequeños. Ellos no ven, ellos se echan a través del olfato y del tacto. Si nosotros estamos tapando sus manitas, le estamos quitando esa manera de comunicarse. Os pongo ese ejemplo que es muy sencillo y que lo hemos visto. Y os pongo otro ejemplo. El peque que empieza a trepar tan chiquitito, que no sabe casi caminar y ya está trepando. Y por miedo a que se pueda caer, que se pueda hacer daño, le cogemos y no, abajo. No, tenemos que dejar un poco que sea movimiento libre, movimiento instintivo, para que se refuerce y haya un proceso evolutivo que vaya a mejorar luego los siguientes pasos. El reptar o el ir en cuadrupedia, gatear, el ir colocándose en bipedestación, de pie, el ir dando los primeros pasos. Se va reforzando si nosotros dejamos que el pequeño se mueva de manera libre. Entonces, los espacios abiertos, los espacios naturales nos llevan a eso, de manera instintiva, porque nosotros tenemos al final una carga genética en lo que lo hemos vivido posteriormente. Entonces, ahora con todas las facilidades que nos da la sociedad, los recursos que tenemos en los colegios, en los parques, yo me acuerdo antes los parques que eran de hierro, te tirabas con el tobogán, se acababa oxidando y ahora todo eso se evita. Entonces, es un poco todos esos recursos que nos impiden adaptarnos a esos cambios y a sobrepasar un obstáculo. Ya sea un parque o otras instalaciones, que ahora evidentemente están muy mejoradas y nos facilitan, ¿vale? Nos facilitan y nosotros lo que intentamos buscar es la adaptación. Nuestro sistema es sabio y busca la economización de la energía y de los recursos. Pero si ya nuestro cuerpo busca eso y nosotros le seguimos facilitando, le hacemos vago. Y nosotros no buscamos en eso, menos en los más pequeños. Los más pequeños tienen muchísima energía, tienen muchísima actividad y tienen mucho por dar. Y a la vez por recibir. Si nosotros empezamos a coartar, su desarrollo integral y psicomotriz se ve coartado, ¿vale? Entonces, volvemos a estos espacios libres y abiertos en el que el pequeño se sienta como un pequeño explorador. Y a la vez nosotros le podamos acompañar y guiar. No digo que le dejemos como un salvaje, sino que le guiemos y acompañemos. Y nosotros también aprendamos de su evolución y cómo mejorarlo, ¿vale? Es un aprendizaje de manera simbiótica, una simbiosis. Por lo contrario, lo que nos encontramos habitualmente, ¿no? Llega el fin de semana y tendemos a una aglomeración, ahora menos por el tema de la pandemia. Pero antes de la pandemia, pues la gente se solía reunir o nuestro plan de fin de semana, pues era ir de compras o irnos a un parque temático donde al final es un sitio cerrado, ¿no? A lo mejor está libre, pero está cerrada. Hay unas instalaciones en las que tú tienes que pagar, tienes que entrar y a partir de ahí tú vas guiándote por cada una de las atracciones o el servicio que se esté ofreciendo, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es cerrarnos y no movernos de manera libre. Nos están guiando, ¿vale? Entonces, igual, volvemos a que nuestro sistema busca la economización y nosotros lo que queremos es mejorar y adaptarnos, esa capacidad de adaptarnos a cualquier situación. Ya no hablemos de los dispositivos que, ojo, desde aquí no estamos prohibiendo o queriendo trasladar un mensaje que sea negativo, ¿no? Al contrario, al final un uso equilibrado, controlado, no está nada mal, de hecho, tiene sus beneficios, pero evidentemente tiene que ser un control. Y lo que estamos viendo a día de hoy es que los más pequeños y cada vez juegan a una edad mucho más temprana y vemos, al final son nuestros hijos que están en la era de la tecnología y lo manejan, ya vemos a los bebés manejando los móviles, que tú a lo mejor no tienes ni idea y ellos te llevan hasta donde quieren llegar, ¿no? Y te facilitan ese camino. Pero estamos viendo de que a raíz también de la pandemia se ha aumentado el consumo de estos dispositivos. Ahora se suele jugar mucho también online, con lo cual ya la parte de socialización con nuestros amigos es cada uno en su casa, cada uno con un dispositivo y nos juntamos para jugar. Con lo cual hay una parte de cohesión, de grupo, de socialización que es diferente y que no hay comunicación, tú estás jugando, pero sí puedes hablar porque hay dispositivos que tienes cascos y micro, pero al final no es el juntarte en un espacio abierto, el compartir y el desarrollar una actividad, un ejercicio físico de manera lúdica y a través de un movimiento, del movimiento, ¿vale? Entonces yo lanzo una pregunta y es esta, ¿no? ¿Cuánto tiempo juegan nuestros niños, nuestros hijos de manera libre fuera del periodo escolar y del horario extraescolar? Estamos acostumbrados un poco también a los horarios, apunto a mi hijo a todas las actividades porque le va a dar mayor conocimiento, vamos de prisa para un sitio, le tengo que recoger para el otro y demás, que nos olvidamos de que al final son niños y necesitan jugar de manera libre y espontánea y que sean creativos. Es el momento de que ellos exploren y desarrollen su proceso creativo. Y todos los horarios les están coartando y les está llevando también a una carga de actividad que nosotros como adultos ya los sufrimos y al final acabamos con estrés y los más pequeños igual. La diferencia entre los más pequeños y nosotros es que los pequeños tienen una capacidad de adaptación mayor y a lo mejor no perciben ese estrés. Al igual que nosotros tampoco lo percibimos, pero los pequeños aún menos. Pueden percibirlo y decir, no, es que estoy estresado. Entonces, es cuando a lo mejor pueden aparecer síntomas o falta de atención en la escuela o en la propia casa o de repente dejan de hacer algo y ya se están aburriendo porque tampoco tienen esa capacidad de no hacer nada y abúrrete y empieza a crear. Entonces, es una pregunta que tenemos que hacernos porque todos los horarios lo que nos lleva es a reducir ese tiempo de juego de manera libre, fuera en la calle con sus amigos. Y es muy importante porque por eso también se están perdiendo los juegos tradicionales. Hay muchas actividades extraescolares que sí los meten, pero ya están también guiados. Entonces, no tienen esa capacidad creativa y de juego libre. Y es muy importante para ese desarrollo integral de los pequeños. Ahí lanzo la pregunta. Antes a lo mejor nos dejaban en la calle toda la tarde y ahora hasta que tu hijo sale a jugar a la calle, pues esperamos hasta los 12, 13 años para que salga y depende un poco del entorno en el que se muevan y donde vivan. Y al final les estamos haciendo menos autónomos, menos responsables por esa sobreprotección que tenemos los padres sobre los más pequeños. Con lo cual es como un círculo vicioso que una cosa lleva a la otra. Bien, vamos a poner unos datos que muchas veces hasta que no lo vemos, pues no somos conscientes de lo que está pasando en la sociedad aquí en España. Y ya no nos ponemos por comunidades porque si no sería mucho más impactante. Pero bueno, el 40% de la población infantil en España tiene obesidad. Y eso es un problema. En España presumimos de nuestra dieta mediterránea y se está perdiendo. Estamos cogiendo culturas, nos está llegando de otros países, modas, el marketing también que se está haciendo en los productos alimenticios y demás. Y al final estamos perdiendo la buena dieta mediterránea que teníamos y estamos dejando ese lugar a estos platos precocinados, al no tener tiempo para nutrir a nuestros hijos y a nuestra familia. Y estamos viendo que la obesidad infantil pues está siendo muy alta y al final hay una carga que se va en genética y que se van a hacer modificaciones en las células de nuestros hijos y va a haber un problema a largo plazo. Que va a ser muy difícil de solventar y que al final a nivel de la sociedad evidentemente va a incrementar el gasto en la sanidad pública. Nosotros como profesionales de la actividad física y el deporte estamos luchando porque no se vea ocio en nuestro sector. Es un sector en el que es el mejor sistema preventivo para todo este tipo de problemática, ya sea la obesidad y los que vamos a exponer en la siguiente diapositiva. Y estamos luchando para que se nos vea dentro del área de salud. La Comunidad de Madrid se está modificando y nos estamos posicionando en un buen lugar y dentro de los centros deportivos ya se están viendo áreas de salud, de adaptación, de rehabilitación y como prescriptores de actividad física. Con lo cual empezamos a profesionalizar el sector y a poner cada cosa en su lugar y por ello estamos luchando y sabemos y creemos que lo vamos a conseguir. El tema es que nos puede hacer gracia un niño con sus bracitos gorditos, sus mofletes, pero es un problema la nutrición y la falta de movimiento que tienen nuestros hijos. Ya no solo en la alimentación, sino por la falta de movimiento. Insisto, venimos de una pandemia en la que no hemos podido salir, hay gente que sí se ha podido mantener más activa, pues dependiendo de dónde ha pasado la pandemia y demás, pero bueno, en las ciudades hemos visto una problemática y que luego dentro también en los colegios a la hora de reorganizar las aulas al dividir el número de alumnos, pues otra vez desde la educación, una de las actividades que se quitaron y se redujeron de dos horas a la semana que había en educación física, se redujeron a una. Es decir, volvemos a un problema educacional y que dentro de nuestros colegios las dos horas de educación física no se tienen muy en cuenta y a la hora de reducir en formación y reorganización se tiran de, en este caso, de educación física o de la asignatura también importante y como puede ser también música y página artística. Con lo cual, desde los colegios es muy importante trabajar a través del movimiento y la educación física y la importancia que tiene para mantener esa adherencia y esa cultura un poquito más activa de movimiento y actividad física en nuestra sociedad. Si nos vamos a los datos de adultos, perdón. Pues en hombres vemos que el 40% de la población masculina sufre de sobrepeso y esto está entre los 25, entre los 30 años y 40, en adelante, de los 30 años. Y en mujeres el 30% de la población femenina pues sufre de sobrepeso. Con lo cual, volvemos, si ya venimos de una edad temprana ya con una obesidad, que es un problema mayor, una obesidad, con la adolescencia y demás, bueno, pues a lo mejor lo podemos reconducir y luego volvemos a la edad adulta pues con el sobrepeso. Entonces tenemos dos opciones, o reducir este problema y no pasar a la obesidad y reducir y quitar el sobrepeso y estar en el estándar normo peso, en un peso normal acorde a nuestra estatura y edad. ¿Qué consecuencias trae de estar en sobrepeso o sobrepeso? Pues en primer lugar, he querido mencionar que se nos van a dar patologías crónicas y el problema es que no va a llegar esa patología crónica en la edad adulta, sino que los niños de a partir de 6 años están viendo diabetes. Entonces, si ya está diabetes, ya sea tipo A o tipo B, hay una que sí se puede reconducir y hay otra que evidentemente se te va a quedar ya para toda la vida, pues imagínate este peque que tiene diabetes y no se soluciona, ¿cómo va a llegar a la edad adulta? Es importante atajar el problema desde la edad infantil y no dejar, pues es que tiene que comer, el niño tiene que estar así, es normal. No, no tenemos que tender a normalizar esto, tenemos que llevar una alimentación saludable, un movimiento acorde a la edad de nuestros hijos y si vemos que evidentemente hay muchos problemas que vienen genéticos y que hay que solucionar, ¿vale? Y hay otros problemas que vienen ya por una mala práctica, ya sea por falta de movimiento o por una mala práctica de la actividad física o nula. Y luego también hay los efectos psicosociales, o sea, hay una parte de enfermedad crónica que nos va a afectar y hay una parte psicológica y social, es decir, mi hijo a lo mejor no le apetece apuntarse a ninguna actividad pues porque ya llega con un problema de sobrepeso o de obesidad y evidentemente los niños son muy crueles y a lo mejor ya no quiere juntarse con ningún otro grupo, con lo cual ya tenemos dos problemas. Uno, que tiene un sobrepeso, una obesidad o una patología que se puede cronificar en el tiempo y dos, un problema psicológico, es decir, mi hijo tiene la deestima baja, mi hijo no se ve óptimo para juntarse con ciertos grupos, en ciertos deportes, en ciertos grupos de amigos, con lo cual ya nos vamos encerrando. Y este problema psicológico al final va a derivar en otros problemas físicos mucho mayores, con lo cual volvemos a un círculo vicioso en el que hemos empezado con un sobrepeso, pasamos a lo mejor a una obesidad, no tiene por qué si lo atajamos y luego hay un efecto psicológico y social. Y al final, donde quiero llegar es dónde podemos atajar, desde dónde podemos ir a la raíz del problema. Y yo, con todo lo que, a nivel de la trayectoria profesional, he llegado a la conclusión de que todo esto debe ser en el momento de la gestación. Es decir, al final, la mejor manera de educar y de crear un hábito saludable y que se afiance bien en nuestros más pequeños es a través de una imagen. Si mi madre, estando embarazada y llevando un embarazo bien, saludable, sin un riesgo, en el que se puede seguir haciendo su vida normal, si mi madre ha practicado actividad física anteriormente y se queda embarazada, insisto, y tiene un embarazo en el que puede seguir practicando actividad física, es lo que se debe hacer. Una actividad física controlada, guiada, pautada por un profesional, dependiendo del trimestre que esté, se va a ir adaptando el ejercicio y si ha hecho ejercicio previamente o no, pero siempre se puede empezar por algo, siempre se puede empezar a generar movimiento en el periodo de la gestación. La madre va a llegar fuerte al parto, va a crear ya un beneficio que al feto le va a llegar y le va a beneficiar para la redundancia y en el momento del parto la madre va a llegar fuerte y en la recuperación se va a recuperar muchísimo antes. Evidentemente, si no hay complicaciones y todo va con normalidad, con lo cual, la práctica de actividad física debe seguir realizándose durante la gestación, en el primer momento que te quedas embarazada, porque estamos hechos para el movimiento y si no hay ninguna contraindicación y el médico nos da el ok para seguir practicándolo, evidentemente, insisto, bien pautado a través de un profesional de la actividad física y el deporte, la madre va a poder realizar ejercicio desde el momento en que sabe que se queda embarazada hasta el momento del parto, siempre y cuando se va a ir adaptando en cada trimestre, insisto. Y tras el parto, una vez que ya pasas tu cuarentena y demás, volvemos a reneurar, ya sea con trabajo de suelo pélvico, de transverso para recuperarnos durante el embarazo del suelo pélvico para llevar fuerte al momento del parto y una vez que ya hemos terminado de hacer ese trabajo de recuperación postparto, seguimos haciendo ejercicio con nuestro pequeño, para el momento de la adaptancia también que es muy beneficioso y para seguir teniendo una conexión con nuestro bebé. Al final, también, la madre en este caso tiene que tener su espacio y tiene que seguir siendo autosuficiente aparte de criar al más pequeño. Y el más pequeño nos está viendo. Es decir, yo puedo estar y ahora con el tema de la pandemia que ha salido mucho en el entrenamiento online en el que te conectas con tu entrenador y te va guiando, te va pautando, puedes hacer actividades con tu peque y tu peque te está viendo y tu peque sabe que cada día, X días a la semana, mamá hace algo y encima me hace gracia, encima quiero participar y quiero intentar llegar hasta ella. Y si el peque se pone muy pesado no pasa nada porque el profesional te va a decir, pues coja a tu pequeño lo vamos a cargar y vamos a hacer unas sentadillas o vamos a hacer una plancha y te lo vas a poner debajo de ti que él te vea. Entonces, le hacemos partícipe también de ese juego, ese juego que es movimiento y que su hijo va a verlo con normalidad cuando vaya siendo más mayor, con lo cual ya estamos creando de manera indirecta una adherencia y una normalización en la práctica de actividad física y tu hijo te lo va a pedir y tu hijo te va a decir con tres años, pues mamá, que tú también vas a hacer yoga aquí un día pues yo también me quiero apuntar y podemos y claro que sí, ya nuestro hijo lo está normalizando. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando a lo mejor nos vamos a la cama y tenemos el hábito de leer aunque sean dos hojas, pero siempre me voy a la cama y me leo dos hojas de un libro. Si nuestro hijo también está viendo que mi mamá coge un libro, que mi papá coge un libro, yo también quiero que me leas un cuento y yo voy a coger el hábito de coger un cuento cada noche para que mi mamá y mi papá me lo lea. Pues esto es igual. Si mis padres practican actividad física y yo lo veo y encima soy partícipe con ellos a lo largo de mi vida, el día de mañana tenlo por seguro que tu hijo te lo va a pedir y tu hijo va a tener una adherencia para toda la etapa de su vida hasta la vejez. Con lo cual es importante que empecemos desde ya a crear esa adherencia y esa pasión por el movimiento. Y ahora llegamos a un tema volviendo un poco a la parte escolar de que se nos presenta la tesitura de mi hijo tiene fracaso escolar, mi hijo no está sacando buenas notas, con lo cual tenemos que desapontarle de fútbol que va a tener ya esa la semana. Error. Hay que ver dónde tenemos el problema de ese fracaso escolar porque a lo mejor no viene de la práctica o de ese tiempo que se invierte en tu escuela de fútbol, en tu escuela de patinaje o en tu escuela de tenis o en tu escuela de natación. Hay que ver de dónde sale ese fracaso escolar. Si es porque tu hijo no va contento o motivado al colegio, si es porque el profesor no le motiva, si es porque sus alumnos se están metiendo con él, si es porque a lo mejor él tiene un problema de autoestima o hay algo que le preocupa. Tenemos que ver de dónde nace ese fracaso escolar que os aseguro que no viene de la falta de tiempo porque le esté quitando el extraescolar o su club deportivo. Entonces, no podemos castigar a nuestros hijos por un mal comportamiento o por unas malas notas quitándole de la actividad física porque la práctica de actividad física, la práctica de pertenencia a un equipo, a un club, favorece el desarrollo integral de nuestro hijo. El que tú tengas cuatro horas por la tarde y no vayas a ninguna actividad no significa que tu hijo vaya a estudiar las cuatro horas. De hecho, hay un tiempo límite en el que tu hijo tiene esa capacidad retentiva y luego ya no va a dar más. No va a dar más. Por lo cual, la parte organizativa y gestión del tiempo de nuestros hijos no se va a mejorar. No van a saber gestionarlo porque saben que tienen cuatro horas por la tarde para estudiar y entonces se dispersan, se distraen porque no gestionan el tiempo. Sin embargo, si nuestro hijo sabe que tiene dos horas de entrenamiento o una hora de entrenamiento pero entre que va y viene, se va a otra media hora que ya son dos horas o hora y media, sabe que tu hijo cuando llegue y tenga que ponerse a estudiar sabe que solo tiene una hora y media o dos horas, con lo cual, la gestión del tiempo va a ser mayor. Con lo cual, su capacidad de retención, su capacidad de atención va a ser mayor. Y los efectos beneficiosos de la actividad física que ha hecho previamente le va a repercutir para esa retención y esa capacidad de reorganización y gestión del tiempo. Porque yo creo que también nos pasa a nosotros. Cuando a lo mejor trabajamos sobre presión, una presión mínima que también nos ayuda a ponernos las filas, nos cunde más el tiempo, nos cunde más el aprender algo. Pues a nuestros hijos les pasa lo mismo. Es importante que atendamos una parte de la educación física porque va a favorecer el desarrollo integral de nuestro hijo para esa capacidad de retención y poder coger los conceptos de nuestra escuela, de nuestras asignaturas y van a jugar con un equilibrio entre lo que son los estudios y la práctica de actividad física. Y entre ellos se van a equilibrar y se van a coordinar. Y es lo que hablábamos, ¿no? El por qué tengo que castigar y le quito de lo primero de esas actividades y que al final nosotros que nos dedicamos al sector y hemos hecho actividad física a lo largo de toda nuestra vida lo sabemos y somos conscientes de que nos ha beneficiado ese tiempo que hemos invertido en la práctica de actividad física para poder sacar unos estudios. y que luego y que luego al final no solo son importantes las matemáticas lengua y naturales, ¿no? Sino que a lo mejor nuestro hijo pues a lo mejor se dedica a la fisiología de ejercicio o es licenciado en educación física o es fisioterapeuta o investiga o trabaja en alto rendimiento, o sea, es que nunca se sabe lo que se va a dedicar pero tenemos que reforzar esos conocimientos que son los de toda la vida, ¿no? Pero aparte también estos nuevos conocimientos y estos porque al final es conocimiento también de nuestro propio sistema, de cómo funcionamos, de cómo actúa nuestra musculatura, nuestro sistema óseo, todos nuestros procesos digestivos, biológicos y funcionados porque eso lo van a trasladar a lo largo de su día a día y es importante, ¿no? ¿Por qué como? ¿Por qué me alimento? ¿Cómo tengo que respirar? ¿Cómo tengo que gestionar el estrés, ¿no? La práctica de actividad física también te ayuda a gestionar esa impulsividad, ese estrés. Los niños son muy impulsivos y la práctica de actividad física también lo que nos ayuda es a controlar esa impulsividad porque estamos desfogando y todas esas endorfinas que se generan antes del ejercicio nos ayuda luego a regular todas nuestras emociones. Al final somos química y esa química ayuda a equilibrar todo nuestro sistema interno. Lo que quería comentar dentro de esta práctica deportiva que al principio podemos empezar como multideporte, de hecho, lo más importante en las edades tempranas es que cada niño practique el mayor el mayor número de disciplinas deportivas posible, deportivas o juegos tradicionales o juego libre, lo que sea para que sea lo más nutritivo y que al final a él también le dé la posibilidad de escoger, que sea él el que escoja, ¿no? O sea, yo he probado muchas actividades que evidentemente el niño va a ver qué es lo que a lo mejor se le puede dar mejor o peor, evidentemente siempre elegido por el pequeño, no obligado por los padres, porque también hay una parte en la que muchos niños han hecho práctica de actividad física ya sea de manera libre o profesional, profesionalizado por la presión de nuestros padres, ¿no? Al final es una frustración del padre que no ha conseguido llegar y busca en su hijo reflejar lo que él no ha sido. Grave error, ¿no? Porque al final al niño lo que le hacemos es llevarle a unas presiones mucho mayor y que al final una frustración y que no quiere ver el deporte ni en pintura, con lo cual hay que tener mucho cuidado con eso. Que sea el niño el que elija, que pruebe muchas cosas, evidentemente con un orden, con un horario y con un compromiso, ¿no? Hay muchas actividades, a lo mejor un niño se quiere apuntar una actividad porque va su amiguito pero tenemos que hacerle ver que es una responsabilidad que si tú vas a cierta actividad te van a pedir esto, lo otro, hay un horario y que no vamos a estar cambiando porque tienes una responsabilidad. Tienen que ser consecuentes y conscientes de esa responsabilidad que te están adquiriendo. Que pruebe muchas cosas, que ya llegará el momento de la especialización, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Sí o no? Va a depender de muchas cosas. Si el niño vale para lo que realmente quiere profesionalizarse, y evidentemente cada modalidad deportiva tiene unas edades para el periodo competitivo y nosotros como padres tenemos que orientarles y saber la realidad que existe, si mi hijo vale o no vale y si evidentemente estás ya en la edad para la especialización o, chico, no pasa nada, sigue realizando actividad pero no te metas en competición, en alta competición porque no vas a llegar, ¿no? O sea, también nosotros como padres tenemos que hacerle verle la realidad, que muchas veces las cosas no salen como no quieren, pues bueno, lo aceptamos, pero seguimos moviéndonos, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esa especialización temprana hay un factor muy importante que es el psicológico, volvemos, en el que desde los entrenadores como los padres y los niños pues tenemos que tener un soporte. al final muchos entrenadores de la vieja escuela pues bueno, pues llevaban por ejemplo en gimnasia artística, gimnasia rítmica pues había niveles de presiones muy altos y al final el periodo competitivo de estas niñas o de estos niños pues eran adolescentes o incluso pre-adolescentes con lo cual les estaban generando a una presión muy alta en el que al niño sí le gusta esta actividad pero desde el puesto de entrenador no han sabido gestionar la psicología ni el proceso evolutivo ni desarrollo de nuestros pequeños con lo cual mucho cuidado también en este aspecto sí, hay entrenadores muy buenos pero hay que ver cómo gestiono yo la parte emocional de estos niños como entrenador o sea, no me vale cualquier entrenador por muy buen jugador o atleta que haya sido tienes que tener una parte pedagógica para poder dirigir cada uno de estos niños porque no es lo mismo una niña a lo mejor que se esté empezando a desarrollar que evidentemente hay unos cambios físicos que a lo mejor la niña todavía no los ha aceptado porque requiere un tiempo y si no hay otras niñas que todavía no han empezado a lo mejor con un desarrollo con lo cual yo no puedo dirigirme a ambas niñas de la misma manera hay un aspecto psicológico muy importante que tenemos que tratar y tenemos que saber manejar con diferentes herramientas o si viene el niño con un problema de fuera del club también puede ser entonces también nosotros como entrenadores tenemos que abarcar un poquito todo lo que se sale fuera de un club y saber el ambiente que le rodea al atleta al niño si tus padres a lo mejor están teniendo algún problema o tú tienes un problema en el colegio pues el entrenador tiene que saberlo porque yo insisto tengo que tener ciertas herramientas para poder yo dirigirme a ese niño en ciertos momentos en ciertos momentos de corrección siempre refuerzo positivo ¿vale? entonces los niños también tienden mucho a compararse con sus compañeros entonces nosotros como entrenadores tenemos que tener ese aspecto muy en cuenta y a la vez también tener muy buena comunicación con los padres al final los padres están en el núcleo familiar y tienen que comunicarnos pues como están sus hijos como se sienten y al final es un trabajo del niño y entrenador y familia y el entorno que les rodea entonces la especialización si requiere requiere de un compromiso por parte de todos y rodearte sobre todo de buenos profesionales de buenos profesionales para que el niño al final siga motivado y siga desarrollándose en esa carrera profesional deportiva y bueno al final he hecho una comparativa de que al final el cuerpo está hecho para moverse estamos hechos para moverse la vida es movimiento y el objetivo de esta charla pues era un poco empujar a que la práctica deportiva se afiance en los más pequeños de la casa y que nos lleve a lo largo de nuestra vida para llegar a la mejor condición física y funcionalidad posible en la edad adulta en la última etapa de nuestra vida que la experiencia que nos lleve en la edad adulta y que nos lleve